Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Más allá Encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared, creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Gracias! 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 Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Gracias por ver el video.